Estamos en el nuevo edificio de la Universidad Nacional Campus Pérez Celedón, ubicada muy cerquita de la ciudad de San Isidro del General, acá en Barrio Sinaí. A mi espalda, como ustedes pueden observar, ya está totalmente habilitado este edificio que conllevó una construcción de alrededor de un año aproximadamente. Un edificio que es bastante moderno, muy tecnológico y que viene a suplir muchas necesidades que se tienen en la zona sur del país. Veamos esta información. Bueno, esto es una deuda que teníamos con la región, una deuda que ya podemos decir está saldada porque estamos en el nuevo edificio académico del Campus Pérez Celedón, Universidad Nacional. Es un espacio hermosísimo, creo que los estudiantes se lo merecen, a decir verdad, ya empezamos clases ahora el 27 de febrero en estas nuevas instalaciones, entonces nuestros estudiantes van a ser muy bien recibidos. Se trata de un proyecto de 4.120 metros de construcción, un edificio de tres pisos con cuatro aulas, dos laboratorios de idiomas, dos laboratorios de informática, la biblioteca, la parte administrativa y la soda. Esto es una gran inversión que hace la Universidad Nacional acá en la región Brunca, por eso digo que es como la deuda que tenía la universidad con una región como esta. Toda la inversión cuesta aproximadamente 10 millones de dólares. Creo que bien merecido lo tenía la población de estudiantes de la región Brunca. Y creo que se hizo un tiempo récord la construcción. Duró aproximadamente un año la construcción, sin embargo hubo como unas dificultades con algunos dispositivos de conectividad, lo que hizo que se atrasara unos meses, pero desde mi perspectiva se hizo en un tiempo récord. Los trabajos de demolición comenzaron a mediados de junio de 2021 y ya fue entregado a las autoridades universitarias. precisamente están ubicando todas las áreas administrativas y esperan pronto acondicionar todo el edificio. Ahora estamos ubicados en la segunda planta de esta nueva estructura, en el aula número uno y como ustedes pueden apreciar, con capacidad para 40 personas. Aulas enormes, como ustedes pueden observar, y con colores súper llamativos, pasteles, aulas muy modernas, fresquitas, y que tendrán, como les mencionaba, bastante capacidad para atender a estos estudiantes. La obra en sí contempla una soda, comedor, que está habilitada para que los estudiantes, una gran parte de esa estructura, los estudiantes puedan estar ahí haciendo sus trabajos, compartiendo con otros estudiantes, y a la par tenemos un edificio de tres pisos, en los cuales la primera planta está destinada como al servicio que se le da al estudiantado, a lo primero que accesa al estudiante, que son como la parte de biblioteca, registro, el registro es la parte donde los estudiantes vienen a hacer las gestiones de matrícula, y en la segunda planta tenemos las aulas, los laboratorios, como decía anteriormente, tenemos laboratorios para idioma, laboratorios de informática, pero importantísimo, aulas grandes, porque nosotros recibimos estudiantes de primer ingreso, 40 estudiantes por grupo, y entonces estas aulas están equipadas para recibir esa cantidad de estudiantes. ¿Y el tercer piso? El tercer piso se dedica a la parte administrativa, y ahora nosotros en la parte de gestión nos ubicamos en la tercera planta. Las obras se realizaron en tiempo de pandemia, por lo que el estudiantado no se vio afectado, porque recibía las clases de manera remota. Para los estudiantes, este nuevo edificio representa mucho. Bueno, creo que ha sido un gran cambio, provechoso, tanto para los estudiantes como para profesores, ya que las aulas están modernas y todo, y está muy bonito, estos días que hemos estado por acá, hemos visto ya todos los avances, y está muy, muy bonito. ¿Contenta? Ah, claro que sí. Me parece un edificio muy bonito, nosotros que tuvimos la oportunidad de experimentar estar en el edificio Viejo, ya ver un edificio así en la universidad, es muy bonito para los estudiantes, y ojalá que lo sepamos valorar. Yo soy estudiante acá del campus, desde el 2017, realmente ver esto es muy provechoso, nos sentimos muy felices, muy orgullosos, primero por el esfuerzo tan enorme que ha habido detrás de estas instalaciones, es un esfuerzo de años, y pues no, a disfrutarlo, agradecidos con todas las oportunidades, y también pues, es un logro para las sedes regionales, esto es un gran logro. Está muy bonito, la verdad, ahorita andaba conociéndolo, y se ve muy innovador, muy novedoso, y la verdad, me gusta, está muy bonito. Si lo comparamos con el anterior, ¿qué opinión se merece? Que este está muchísimo mejor, y aquí nos podemos desenvolver mejor, y, digamos, recibir mejores clases, y estar mejor. Como estudiante, me imagino que motiva más una infraestructura como es. Claro que sí. Las antiguas instalaciones tenían más de 40 años, y estaban muy deterioradas. Esta universidad, y eso es una muy linda noticia, estamos cumpliendo 50 años del nacimiento de la Universidad Nacional, y recordemos que la universidad nació en el año 1973 regionalizada. En ese momento, nació también esta sede, la sede regional Brunca. Entonces, el edificio que se utilizó, era de lo de la escuela normal, que estaba al frente del parque, acá de Pérez Celedón, y aproximadamente 40, 42 años, eran los años que tenían estas instalaciones. Este nuevo edificio, además, tiene amplios parqueos, y la demarcación necesaria. Todo esto, recibirá a los 1,200 estudiantes, en este curso lectivo 2023, tanto nuevos, como regulares. Y bueno, este es uno de los pasillos, que permite el acceso, del nuevo edificio, con la infraestructura también, que forma parte, del campus generaleno. En este momento, ya se están en los últimos detalles, de pasarse toda la parte administrativa, y muy pronto, recibir a los estudiantes, acá, a lecciones, el próximo 27 de febrero, que inicia el curso lectivo, en la Universidad Nacional. Y la inauguración, propiamente, de esta infraestructura, está prevista, para el 30 de marzo, con la presencia, de diferentes autoridades. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias!